¿Qué onda mis chicas hermosas? ¿Cómo están? Espero que se encuentren súper súper bien como siempre. Bienvenidas una vez más a mi canal y mil gracias por darle play a este video. El día de hoy estoy súper emocionada de mostrarles estos labiales que son los nuevos Vice Lipstick de Urban Decay. Esta colección consta de 100 tonos, yo únicamente les voy a estar mostrando 10 ya que son los que ellos me enviaron y van a poder ver uno a uno los colores y el nombre también de cada labial por si es que a ustedes les interesa. Les voy a dejar el link de la página de Urban Decay aquí en la caja de descripción. Cada labial tiene un costo de $17 y los pueden encontrar de venta en UrbanDecay.com, en Macy's, en Sephora y en algunas otras tienditas. Entonces chicas las voy a dejar con los colores de los labiales, espero y este video les guste. No se olviden por favor regalarme su like y dejarme sus comentarios. Más información y links a mis redes sociales están aquí en la caja de descripción. Y bueno, las dejo disfrutando el video, las quiero muchísimo y nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias! 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 Más información y nos vemos en el próximo video!